Claro, no. ¿Tienes que aprovechar él? No, no, no. Yo paraba ahí aquí. Pero creo que tengo la otra. ¿Vale? 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 Sí. Entonces, yo me bebí. Era que estaba en una boda el domingo. Y yo me... y una carne. ¿De Navidad? ¿Esto es esto, Ernesto? No, esto en vez de la boda. Mira, a ver si está echando... Ah, no. En vez de la boda. Aquí fue ahorita, que vi un gasoil. Ahí... ¿Está en la capital? Sí. Vi un gasoil. Y que vi hace... El chico... Mira, muy preocupa. Agua. Muy preocupa. Muy preocupa. ¿Cómo estábola en este calle ahí? Sí. ¿No te puedes subir, ah? Hay algo que nos da un conto disponible. En el campo, con Dios al alma. ¿Cómo no con Dios? Mira cómo nos traen aquí. ¿Con Dios al alma? Tremendo tu viaje, Ernesto. Tremendo tu viaje, Ernesto. ¿Que nadie sabe nada? La gente está en cambio. ¿Con Dios? ¿Con Dios? ¿Con Dios? ¿Qué? ¿Con Dios? ¿Con Dios? ¿Con Dios? Tremendo tu viaje, Ernesto. Tremendo tu viaje. ¿Con Dios? Tremendo tu viaje. Tremendo tu viaje. Tremendo tu viaje a Abraham. Tremendo tu viaje. ¿Usted es asco también? Sí, sí, yo cojo. Ok. ¿De qué campo dio cojo? ¿De qué campo dio cojo? Me encierran. Me encierran y la dice después. ¡Ay, callan! No creo que yo no lo hice. No sé, no sé. Es la casa de los locos. ¿Dónde la dice? Un doctor me dice, ¿qué? Porque mi casa. Para mí hay que darle comida. Y hay que darle comida. Hay que darle agua y hay que darle café. Hay que darle agua y hay que darle café. ¿Qué pasa? Hay gente que me pone los locos al medio. Yo le hacen un favor. Cualquiera puede enfermarse mentalmente. Porque algo es sucio. Yo ni que lo voy a poner. La primera. Allá hay un locos. La primera comida. Yo voy a comer. No puede dañar a los dueños. Tanta gente. 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 No sé si. Lo atiendo primero a él. Porque no me pedí. No. Porque yo no me pedí. Lo atiendo primero a él. Y no es familia de usted. No. Oh, qué bien. ¿Qué pasa ahí? Y van y su locos que hay que darse. Claro. ¿Quién es que dice así? El Señor. Esa cosa. Que sea ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué no el ejemplo? y lo... Bueno, por eso no nos movemos... Mira caña ahí. Mira caña. Mira la caña. Mira, esto puede escoger. Si, esto puede escoger. ¿Se puede escoger? ¿Se va a pasar? ¿Qué es lo que hace un niño? ¿Conocando cuarto? ¿O otra cosa va a ser? Sí. Por aquí hay una... La portilla de los montajes. Ernesto, ¿y esto por aquí cómo se llama? Aquí le dicen los martines. Estos son los martines. El acabado de los martines no me dicen. Es oscuro esto por aquí. Y más de noche. Esto está grandota. ¿Qué te decía? La verdadera noche. La verdadera noche es la noche que dice. ¿Que te están en la noche? ¿Qué te dejo a la noche? Un poco de los moros, los roncos. No hay nada. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Él no me lo grabó a mí. Que la voy a gustar. Oh oh. El dejo... Un raro a ellos o a ellos. A ellos o a ellos. El dejo. Un raro a ellos. Uhhh. Un raro a ellos. Un raro a ellos. Gracias. 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 No le gusta que uno le ande porque falta de palabara, uno para bañada, tiene que andar, yo me hago, yo me hago. Dejar a él, ¿eh? Dejar a él. Y no, le da de momento. Ninguno pleito, porque uno le da más. Sí, porque ella tiene su merda. Pero ella, ¿qué es el momento que se levanta o de nada? ¿Cómo que le ponemos una cinta y este libro se vuelve a decir que algo de tipo? Para la realidad de el... Y no, no. No hablas con el peor. No hablas con el peor. No hablas con el peor porque es de la historia de los peores. ¡Era hecho de la historia! ¿Por qué está en la charla? Yo paraba a la verdad de mi... Y tú se acerca de đã un peor a cumpón aún. Pero yo le doy o tú. ¿Qué? ¿Qué? ¿La más que me da ahí todavía? ¿Pero por favor? ¿Pan? 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 Sí ¿Qué? ¿Pan? ¿Qué? ¿Pan? ¿Qué? 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 No, 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 no. ¿Tiene frío ya? ¿Ritro de un poco? ¿Eh? ¿Tengo un poco? ¿Va rápido? ¿Quién? ¿No? ¿Ha secado el camino rápido? ¿Tiene frío ya que en estos días ya en el cruce casi no aparece vehículo vacío? ¿Es lleno? ¿De qué se queda? ¿Ves? ¿Cómo es una parada? 22 de diciembre. ¿Cómo es una parada? ¿Y ahí? ¿La parada es una parada? ¿Es una parada compleja? ¿No hay? ¿Para caro? ¿Se solucionó? ¿Más de páncula? ¿La de caro? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que me da? Ah. 520 lo pongo en la que ya lo pongo. ¿Cuál es la página? Si te vea como si te vea. ¿Cuál es la línea de cinco? ¿Y? ¿Cuál es la línea de cinco? ¿Qué es lo que se puede hacer? Tiene como 30 líneos acá. ¿Cuál es lo que se puede hacer? Pero yo lo pongo como en una 28. ¿Qué es el tubo? ¿Qué sabe el mío? Para llevar agua de un lugar a otro. ¿Tiene algo? Sí. A varias casas y también para sembrar. ¡Una señora! No tiene 20 ligas, pero desde ella no... No ha pesado nunca, pero yo no... ¿Eso es el desviado? No, sí. La otra más grande, la otra más grande, la otra más grande, la otra más grande. La otra más grande, la otra más grande. ¿Soy de qué debí una bolsa, no? Si no... Qué vas a acogido la noche, ahí. Yo me había dejé... ¿Usted qué le voy a comprar mañana? ¿Dónde en van a andar? No, ¿para dónde? ¡Ah, ok! ¿Pero es para negociar? Ah, ok. Después uno los oye más, pero... ...de falta que usted viene ahí a la plantita aquí, y lleva todo. ¿En qué placita usted compra? Aquí, aquí. Aquí, en la Puebla. Ah, ok. En el mismo pueblo. No, para allá. Ah, ¿camina sobre la Laca? Sí, va a pasar a la Laca. Ah, sí, hay una placita muy conocida. Ah, sí. Pero por ahí, si yo vi con la Laca, ¿por ahí que llegó? Sí, por ahí. La Laca abajo, ¿no? Sí. ¿Y usted va a pasar a la planta suya bien? ¿Y cómo te explica la cosa, la va a llamar? No, yo me... Ella, la hermana de ella que está allá, que es la de los dos, me dijo que... ...me tuviera un posto, me pidiera que me llevara a la plantita, una, una, dos, dos, me llevaba el posto. ¿Pero el posto ya tiene que agarrar una colguilla? No, el posto, el posto de ahí. No, el posto de ahí... Ahí, ahí, único de la panada, ahí, ahí. ¿Ahí? No, 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 no? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. bueno y el 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 Si llego a la clínica de Clemente Martínez. Bueno, yo a usted me quedo por ahí porque usted va por lo menos y va para acá el coche y de ahí a allá y de ahí a allá y de ahí a allá. Claro, usted. Y ella va para acá lo mismo. Sí, oiga. Yo a usted. Me voy mejor. Hay una parte por ahí por lo menos. ¿Y esto es por aquí? ¿Cómo se llama? ¿La vuelta de la paloma? Yo le he visto la casita. Vamos a hablar. Oh, ya he pasado. No, no. No se sabe de lo que conoces. Claro. No se sabe de lo que conoces. No se sabe de lo que conoces. ¿No se sabe de lo que conoces? Lo que conoces es el personal del trabajo. Gracias por ver el video. Ernesto, ¿qué es esto aquí? Ernesto. ¿Qué? ¿Qué es el jengibre, el jengibre? ¿Qué es el jengibre, el jengibre? ¿Hay un campo llamado la jengibre? ¿Después de jengibre? La canela. La canela. No, es que es así. Yo llego a jengibre para hacer usted. ¿Dónde está la maragueta? ¿Dónde queda? Me estoy relajando. ¿La maragueta es para allá? ¿Es verdad? ¿Está para abajo no para allá? Ah, no, pues ya es para acá, po. Claro. Ok. ¿Dónde está la maragueta? Ah, sí estamos llegando, coja. ¿Qué es el jengibre, el jengibre? Ay, ya, frito. Ojo, 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 ojo. ¿Qué frito? Oye, y la música es el jengibre. Ahí es. Ojo. Por lo menos... ¿Eso es Invernadero? ¿De quién soy? ¿De quién? ¿El gobernador? ¿El gobernador? ¿Eso es Invernadero? 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 ¿Estás grabando un poco, eh? 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 Estaba esperando una persona, ¿quiere que me iba a reservar a comer dinero? ¿Por qué, por qué me iba a reservar? Gracias. 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 Llegamos al barrio San Antonio de Ocovo. De Bárbara. Llegamos al barrio San Antonio de Ocovo. Llegamos al barrio San Antonio de Ocovo. Llegamos al barrio San Antonio de Ocovo. Llegamos al barrio San Antonio de Ocovo.